Hace ya bastante tiempo, más de un año me atrevo a decir, me compré el paquete que trae todos los juegos de Kingdom Hearts. Quería meterme de lleno al mundo de esta saga y como originalmente este paquete cuesta como más de 100 dólares, yo lo agarré en oferta y me costó 26, lo cual fue una ganga, la verdad. Ahora, la primera vez que jugué al Kingdom Hearts 1, me la pasé bien. Bueno, más bien fue la segunda, porque la primera vez me puse verguero y dije, vamos a pasarlo de una en experto. ¿Qué tan difícil puede ser? Güey, vete a la ver. La gente dice que Dark Souls es muy difícil, trata de jugar al Kingdom Hearts 1 en experto. No, no es normal, güey. No es normal. Esto es un juego de Disney, se supone. No es normal. Bueno, entonces, después de terminarlo por primera vez, puedo decir que para alguien que nunca jugó esta shit, pues me la pasé bien. Los personajes, la música, los mundos. Vaya, se nota la magia de Disney de la que muchos hablan. Aunque me cague Disney a niveles moleculares, este juego me gustó. Ahora bien, la segunda vez que me pasé el juego fue para sacar estos tres trofeos, que después del trofeo de pasarlo en experto, considero son de los más difíciles. Pasarte el juego en menos de 15 horas. Sí, güey. Sí hay gente que se lo pasó en 1 hora 50. Acabar el juego sin cambiar equipamiento. O sea, con los mismos accesorios y espada que te den desde el principio. Esto fue horrible. Y pasar el juego sin usar continues. O sea, puntos de control. Solo puedes cargar partida desde la última vez que guardaste. Esto también fue horrible. Pero me regresó un poco al estilo clásico de juego, sabes, antes no había puntos de control, güey. Antes tienes que guardar una puta memory stick. Y si se perdía o se dañaba esa partida, te jodes. Desde cero. Debido a estos retos que decidí afrontar, me di cuenta de dos cosas. Una, nunca me volveré a quejar de los jefes de Dark Souls, porque a la verga la batalla final de Kingdom Hearts es una mamada. Aunque estaba jugando en principiante, el pinche juego se pone de fiera y claro, yo cometí el error de subestimarlo. Porque es un juego viejo. Esta güey salió al principio de los 2000. En esa época los juegos no eran precisamente fáciles. Y claro, tenían sus momentos en las que decías, bro, es neta, tu mamada. Antes de ir a la batalla final te dan un punto de guardado. Como no podía usar continues, si moría, regresaba ese punto de guardado. Entonces atravesas una puerta y ahí empieza. Primera fase. Peleas contra el Ansem al 15% de su poder. Y aunque no está tan difícil, sí te meten algo de daño. Segunda fase. Peleas contra un oscuro gigante que la neta está fácil, pero siento que lo pusieron ahí de relleno porque al chile no más quita tiempo. Tercera fase. Peleas contra el Ansem al 50% de su poder. Y aquí ya mete varios patrones de ataque, los cuales tienes que leer y aprender rápido porque si no, te baja la vida en Farage. Cuarta fase. Peleas contra el Ansem, Evangelion al 80% de su poder. Y quiero que me digas que vergas es esto. El vato se fusiona con la oscuridad y se convierte en un barco espacial gigante. Tiene un demonio detrás de él y aparte, la parte frontal del barco tiene boca y lanza rayos. ¿Qué? Putos japoneses, güey. Después entran dos fases, en las que tienes que vencer al barco con boca y después volver a pelear contra él. Y después volver a pelear contra el anticristo para ganar la batalla. Y ya, ganaste. Ahí te encargo. Tu batalla final. El juego acaba con musiquita. Tu amigo con complejo de Sasuke se sacrifica porque se da cuenta que está tonto. El Mickey cierra el Kingdom Hearts y al cerrar esa madre provoca que todos los mundos que se conectaban, pues se desconectara. Por ende, ya no se puede viajar a los otros mundos. Entonces Sora ve por última vez a Kairi, su morrita, y le dice que no importa donde estemos, siempre estaremos juntos. Y boom, explota la música, que es un puto temazo. Y acá el punto 2. Kingdom Hearts debió de tener solo un juego. Es una historia sencilla y bastante redonda. No había por qué hacer una perra saga de 74 juegos, remixes, precuelas, readaptaciones. Aunque he escuchado varias opiniones y todos concuerdan que en Kingdom Hearts 2 es un gran avance en la saga. Y es una renovación del combate, historia y que, bueno, que es más divertido, pues. Pero aún así, ¿por qué tanta complicación? El juego termina donde se cierra el Kingdom Hearts. El pinche Sasuke este, güey, se queda ahí en la oscuridad. ¿Por qué? Por pendejo. Al final el juego termina con Goofy, Donald y Sora corriendo a buscar al Mickey Mouse para salvar a todos y volver a encontrar a Kairi. Pero como tal, Kairi no está muerta. Kairi está en la isla, mientras que el puta Sora, pues, está en el mundo del Mickey Mouse. O sea, ellos se van corriendo al horizonte y nada más, pues, tu imaginación es como... Bueno, la amistad los juntará de nuevo. Y ya está, güey, ¿sabes? Ya. No debería de haber más. Después de tremenda pinche batalla épica, eh, batalla subnormal, ya no debería de haber más, ¿sabes? Inicia, termina, es una historia sencilla, muy redonda, que habla de la amistad y lo bonito y la chingada. Y mira, la neta, la cosa estaría bien si el juego saltara del Kingdom Hearts 1 al 2 y del 2 al 3. Pero no, tienes que jugar otros 70 juegos entre esos 3 juegos para poder conectar la historia. Cronológicamente, yo busqué, ¿verdad? Ahí me informé, porque digo, si ya los tengo todos, pues los voy a jugar todos, ¿no? No te jode. Así que el que cronológicamente seguía después de Kingdom Hearts 1 era el Kingdom Hearts Chase of Memories. Y aquí es donde definitivamente dije, esta saga debió de haber terminado aquí. Es un juego que salió para el Game Boy Advance que trataba de cartitas. Era un tipo de combate por turnos, de duelo de cartas, que tienen un cierto valor, cierta habilidad, cierta invocación. Entonces, al sacar ese jueguito de cartas, pues tienes que tener cierta habilidad para enlazar ataques, sumar gran puntuación de cartas para poder detener al rival. Y, en cierta manera, puedo decir que es innovador la manera en la que este remake, digámoslo así, que hicieron de Chase of Memories para el Play 4 y para las consolas de hoy en día, tiene los gráficos del Kingdom Hearts 1, pero tiene un sistema de combate completamente diferente al de Kingdom Hearts 1, que es el de cartitas en tiempo real. Es un duelo de cartas en tiempo real de acción. Es muy extraño. Es original. Me gusta. Pero, ¿qué puto frustrante es, güey? Si el 1 era difícil, juega esto. Juega esto. Me tardé. Me tardé horas. Pasándome este juego, hermano, en normal. No es normal. Ja, ja. Estos putos juegos son tan difíciles, güey. ¿Qué pedo? Y es que, tal cual, Chains of Memories inicia apenas terminas Kingdom Hearts 1. Tal cual. Sales de Kingdom Hearts 1, te metes a Chain of Memories y, tal cual, así ya. Está continuando la historia. Pero, ¿de qué trata este juego? Bueno, estos vatos se van al horizonte corriendo a buscar al puta Mickey Mouse, güey, y de la nada se encuentran un castillo. El castillo de las memorias, o no me acuerdo cómo se llama. El castillo del olvido, no me acuerdo cómo se llama. Decide el pinche Sora meterse a ese castillo porque dice, pues, ¿qué? No hay nada que hacer. Vamos a meternos al castillo. Se mete al castillo, se quedan encerrados y cágate. Toda la historia y gameplay del juego se basa en los mismos mundos del primer juego, pero le añaden a estos putas Akatsuki, güey. Sabes, estos güeyes de túnica, a los cuales vas venciendo conforme vas subiendo de niveles en el castillo. Y una historia y una introducción de un nuevo personaje que nada pintaba en la historia, güey. El puto juego trata de una morrita que es bruja que tienen encerrada en ese castillo que se encarga de manipular los recuerdos de Sora, de hacerle olvidarse de sus amigos y hacerle creer que Sora es un mal amigo porque se olvidó de ella. Cuando el verdadero blow twist aquí es que la morra nunca existió en la vida de Sora porque la morra estaba implantándole recuerdos a Sora. Entonces todo, toda la moraleja de la historia y todo en lo que se envuelve esa historia de ese pinche juego es el Sora creyendo que se olvidó de una morra y entonces como se olvidó de la morra siente que falló. Y la otra morra siendo esclavizada por esta pinche orden satánica para manipular los recuerdos de Sora y así que se olvide de todo y pues matarlo, ganarle, lo que sea. Todo este juego se hizo solamente para meter a este personaje, un personaje que perfectamente me pudiste haber metido en un mundo, en el 2 o en una cinemática, ¿sí? No sé qué tan relevante sea esta pinche morrita, ¿sabes? No lo sé, pero no me jodas. Literalmente es volverte a pasar el 1 pero con cartitas y con un nuevo personaje y bueno, y los Akatsuki estos y ya. Y eso es Chains of Memories y eso son horas de juego recicladas, güey. Me muero. Después de acabarme este juego, literalmente pensé, Kingdom Hearts pudo ser solo Kingdom Hearts, güey. ¿Sabes? Pudo quedarse ahí. Hubieran hecho una película también, ¿sabes? Una película del juego y ya. Y se acabó. Y le recordaríamos Kingdom Hearts como una historia de Disney y anime bonita, agradable para toda la familia. Pero en vez de eso, agarras y decides hacerme un puto juego entero para presentarme un puto personaje, güey. No, estás cabrón. Nomura, eres un auténtico terrorista. Pero nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Quería hacer este video porque realmente me gusta Kingdom Hearts, me gusta su mundo. Pero, uff, Chains of Memories fue duro. Fue duro, fue duro. Y cuando me enteré de qué trataba, yo me quería dar un tiro en la cabeza. Pero, pues ya compré todos. Así que los voy a jugar todos. Tal vez en algún momento de esta vida haga un video hablando ahora sí en general de todo Kingdom Hearts. Para ver y concluir qué pedo con esta cosa. Aunque empezamos mal, ¿eh? Empezamos mal. Pero no los voy a seguir jugando porque, fuera de todo, su música, su ambientación, su mundo, su universo. La neta es que me gustó mucho. Soy un puto hipócrita. Soy un tóxico. Pero aquí estamos. Aguantando al pie del cañón. Gracias por ver. Dale like, suscríbete. Y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.